Orirí 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 ¡Suscríbete al canal! No hay comida a la boca, la locita a la Hay comida a la boca, es una locosa Trompeca la tazigui, va, tazigui, gana Trompeca la tazigui, va, tazigui, gana Trapata que te atrapa, trapata que te atrapa Trapata que te atrapa Trapata que te atrapa, trapata que te atrapa Trapata que te atrapa Aje, aje Aje, aje Supla, viento, supla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!